Dime, no quiero sentir mal que me hiciste, sigo corriendo en todos lados Dime, cuando se me va a pasar No quiero que me derivas otra vez, ves que más da Nosotros sé que no fue un sueño, soy seguro no fue un sueño No estaré como que nada, no va a estar en su lugar Todos sí que hay que mirarlo, todos sí que hay que cambiarlo Y al final, no te piensas como bien, entonces quedaremos tú y yo Y al final, yo no creo ni nadie Porque tú siempre has tenido mi razón Me matas si quieres y me haces duro una vez más Me siento bien, con tu gran mirada Y un mes oculto, me entiendes A ver, no me entiendes No sé si es como bien, entonces me llevaré Y un mes oculto, me entiendes Y un mes oculto, me entiendes